En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo, el gran signo que nos lo revela, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada, tídenle un signo y no les será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. En el día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Ninive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Nosotros sin duda encontramos en Jesucristo el gran signo que nos revela el Padre. La primera señal, el primer signo, fue ver a un niño envuelto en pañales y acostado en pesebre. Pero la señal definitiva del signo de Cristo al Salvador es verlo colgado en lo alto del madero y al cabo de tres días resucitar. Que no olvidamos más signo que el de Cristo resucitado, que nos baste su entrega y testimonio para sembrar a nosotros un verdadero corazón de discípulo, de discípula, que nunca duda de las manifestaciones de Dios y que todavía más Él mismo, a ella misma, se convierte ojalá en un signo que a nuestro propio testimonio pueda ser también una señal que suscite la fe, que interpele, que hable de Dios aún sin pronunciar palabras. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.